Y en Waterpolo, un mal fin de semana para los equipos de Ramón Rosel. Los equipos Alevín y Benjamín se enfrentaban a la primera jornada del trofeo Diputación de Cádiz. Los alevines cayeron derrotados frente al Waterpolo Jerez y el Waterpolo San Roque por unos abultados 0-24 y 21-4. En la categoría Benjamín no existen los marcadores, lo importante es jugar y aprender. Los algecireños demostraron que siguen progresando. Y en el torneo Diputación de Sevilla, Judith Basarmal estaba con la selección andaluza, cayeron en la final frente al Sevilla 10-7. La competición ha servido al conjunto autonómico como preparación para el Campeonato de España de Selecciones que comienza el jueves en Madrid.